¡Sí, señor! Hay muchas formas de alabar tu nombre Y de ensalcarte, oh Jehová Hay muchas formas de magnificarte Pero ahora lo haré así Saco mi vida de mi anonimato Me dio corona y vestido real Así es Jehová Por causa de él Por causa de él Por causa de él ¡Me atire! Remolineando, remolineando Celebraré a Jehová Remolineando, remolineando Me haré más vil ¡Una vez más, dile! Remolineando, remolineando Celebraré a Jehová Remolineando, remolineando Me haré más vil Por causa de él ¡Vamos, trompeto! ¡Quién sacó mi vida! ¡Confiénselo! Sacó mi vida del anonimato ¿Y qué hizo? No hay vestido real Así es Jehová Así es Jehová Que salta el pequeño Por causa de él Yo me matiré Yo me matiré Por causa de él Yo me matiré Por causa de él Yo me matiré Remolineando, remolineando Celebraré a Jehová Remolineando, remolineando Me haré más vil Por causa de Jehová ¡Una vez más, dile! Remolineando, remolineando Celebraré a Jehová Remolineando, remolineando Me haré más vil Por causa de Jehová ¡Sí, señor! ¡Ahora dile conmigo al Señor! Destruiremos fortalezas En el nombre, en el nombre del Señor ¡Confiesa! Si quieres tú ¿Qué hacemos? Solamente tienes que alabarle a él Destruiremos fortalezas ¡Vamos! En el nombre, en el nombre del Señor Si quieres tú Tener ese poder Solamente tienes que alabarle ¡Comenzamos! Y toma tu instrumento Toma tu armamento Que eres poderoso en Dios ¡Dile! Toma tu instrumento Toma tu armamento Que eres poderoso en Dios ¡Confiesa! ¡Tenemos el poder! ¡Tenemos el poder! ¡Tenemos el poder! ¡Tenemos el poder! ¡Está lo sintiendo! ¡Tenemos el poder! ¡Tenemos el poder! ¡Tenemos el poder de Dios! ¡Dile aquí está! ¡Aquí está el poder! ¡Aquí está el poder! ¡Aquí está el poder de Dios! ¡Aquí está el poder! ¡Aquí está el poder! ¡Aquí está el poder de Dios! ¡Extruiremos fortalezas! ¡Extruiremos fortalezas! En el nombre, en el nombre del Señor Si quieres tú tener ese poder Solamente tienes que lavar Destruiremos fortaleza En el nombre, en el nombre del Señor Si quieres tú tener ese poder Solamente tienes que lavar Y toma tu instrumento, toma tu armamento Tienes poderoso en Dios Toma tu instrumento, toma tu armamento Ahora concienza fuerte Tenemos el poder, tenemos el poder Tenemos el poder de Dios Tenemos el poder, tenemos el poder Y aquí está el poder Aquí está el poder Aquí está el poder Aquí está el poder de Dios Aquí está el poder Pienso en el poder, siempre al poder de Dios ¡Y a su nombre! Cuando pienso en lo mucho, me evito por mí Cuando pienso en el día, me libero Puedo saltar, 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 saltar ¿Dónde están los libres? Puedo saltar, 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 saltar Cuando pienso Cuando pienso en lo mucho, me evito por mí Cuando pienso en el día, me libero Puedo danzar, 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 danzar ¡Para Cristo! Puedo danzar, 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 danzar ¡Vamos, trompeta! ¡Durne! Dile cuando pienso Cuando pienso en lo mucho, me evito por mí Cuando pienso en el día, me libero Puedo correr, 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 sin parar Puedo correr, 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 correr ¿Ya ves más cuando pienso? Cuando pienso en lo mucho, me evito por mí Cuando pienso en el día, me evito por mí ¡Celebrate al Rey! ¡Ahora confiesa conmigo! ¡Oh, ¿quién es el que vive? ¡Cristo! ¡Oh, ¿quién es el que reina? ¡Cristo! Y a su nombre ¡Gloria! 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 ¡Más fuerte! ¡Gloria! ¡¿Quién es el que vive? ¡Cristo! ¡Oh, ¿quién es el que reina? ¡Cristo! ¡Gloria! 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 Como hizo David delante de Dios Yo danzaré y me contaré Delante de mi rey Como hizo María con el tamborín Yo aplaudiré y cantaré Delante de mi rey Como hizo Judá cuando fue a pelear Daré un grito de aclamación Delante de mi rey Y como hizo Josué Y conquistaré delante de mi rey ¡Celebré la fiesta, Señor! ¡Tú eres digno, Señor! ¡Bendito seas un hombre! Una vez más como hizo David Como hizo David delante de Dios Yo danzaré y me contaré Delante de mi rey Como hizo María con el tamborín Yo aplaudiré y cantaré Delante de mi rey Como hizo Judá cuando fue a pelear Daré un grito de aclamación Delante de mi rey Como hizo Josué Y como hizo Josué Y conquistaré delante de mi rey Alzamos nuestras manitas y cantamos Ahora puedo yo Venir a ti Presúntate delante de mi rey Y alabarte mi rey Me postraré Me postraré Y adoraré A Cristo A Cristo Mi rey Tú nos reivindicarás Con poder Y con unción El aceite desciende Hoy, iglesia ¡Celébralo! Dile porque tú Y porque tú Créelo Me reivindicarás Vamos Y tus promesas Dile Yo las tomaré Y porque tú Me reivindicarás Con tu espíritu Me reivindicarás ¡Vamos, confesas! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! Una vez más Porque tú Que se escuche Porque tú Me reivindicarás ¡Toma tu promesa! Y tus promesas Yo las tomaré Porque tú Me reivindicarás Con tu espíritu Me vivificarás ¡Una vez más! Porque tú Y porque tú Me reivindicarás ¡El Señor está en este lugar! Y tus promesas ¡Toma tu promesas! ¡Toma tu promesas! Yo las tomaré Y porque tú Me reivindicarás Con tu espíritu Me vivificarás Por lo grande de su nombre Por lo grande de su nombre Por la fuerza de su poder Por lo grande de su nombre Yo por siempre Le alabaré ¡Cantaré! ¡Cantaré! ¡Cantaré de sus hazañas De su gran poder ¡Anunciaré su nombre En tu gloria En su nombre Una fiesta ¡Cantaré! Yo haré una fiesta Yo haré una fiesta En honor a Jehová Sonaré pandero Sonaré trompeta En honor a Jehová Yo haré una fiesta Yo haré una fiesta En honor a Jehová Y sonaré pandero Sonaré trompeta En honor a Jehová ¡Vamos trompeta! Si señor Hay alguien que grite fuerte Vamos Que se escuche Solo las voces vamos Bicho Sonaré Y yo haré Yo no sé si usted lo cree Pero sobre este lugar está descendiendo vino del cielo Ahí al que tiene a la par dígale Si no tenés vino Hoy va a descender vino del cielo dígale Ahí donde usted está Vamos a seguir cantando esta canción Pero yo quiero que usted preste atención a lo que está diciendo ¿Cuántos han venido a hacerle fiesta al Rey? ¿Cuántos han venido a hacerle fiesta al Señor? Un pueblo que sabe hacerle fiesta al Señor Le alaba en medio de pruebas Le alaba en medio de tribulaciones Sea cual sea la circunstancia El pueblo que alaba al Señor Ese pueblo recibe la recompensa del Señor Así que ahí donde usted está Alce su mano y canse conmigo Yo haré ¿Dónde están los que hacen fiesta? Yo haré Y yo haré Y sonaré Gritos de jubilación Celebramos en honor a ti Señor ¡Celebra iglesia! Reconocerán, dilo Reconocerán que Jesús es Dios Toda lengua lo confesará ¡Vamos! No habrá duda ni argumento ¿Y por qué? Está sentado a la diestra del Señor ¡Y hoy en todo este lugar! Se levanta hoy ¿Qué se levanta hoy? El canto de los redimidos ¿Dónde están los redimidos? ¡Que declaran! Jesús es Dios Mesías escogido Y Él preparará Está delante de mis enemigos Yo cenaré Yo cenaré, y beberé, y él preparará, me está delante de mis enemigos, yo cenaré, viviré. Oh sí señor, una vez más, reconocerá, reconocerá que Jesús es Dios, oh sí señor. Y toda lengua lo confesará, no habrá duda, ni argumento, está centrado, a la diestra del Señor. Hoy sí, que te escuche, vamos. Se levanta hoy, el canto de los redimidos. ¡Decláralo fuerte iglesia, vamos! Jesús es Dios. Mesías escogido, y él preparará, me está delante de mis enemigos, yo cenaré, y beberé. Y él preparará, me está delante de mis enemigos, yo cenaré, y beberé. ¡Gritos de júbilo! Le celebramos al Rey de Reyes, y Señor de señores. Hoy usted lo va a aclarar, vamos. Y quién lo diría, que yo, danzaría en tu casa, Señor. Un domingo bien temprano. Y quién lo diría, que yo, abrazaría en tu gloria, Señor. Voy a perder la compostura, delante de ti. ¡Sí, Señor! Voy a cantar, voy a avanzar, voy a reír, yo lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura, delante de ti. Y que me importa quién le diga, aleluya, yo lo hago solo para ti. ¡Sí, Señor! ¡Póngala, vamos, Señor! ¡Fuerte! Con sus manitas, así, arriba, vamos. Y que me importa que critiquen, que no entiendan. Que me digan que estoy loco. Que estoy loco. Si yo... ¿Para quién, iglesia? Yo lo hago solo para ti. Y que me importa que critiquen, que no entiendan. Que me digan que estoy loco. ¡No importa! Si yo... Yo lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura, delante de ti. Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír. Yo lo hago solo para ti. Voy a perder la compostura, delante de ti. Y que me importa quién le digan, aleluya. Yo lo hago solo para ti. ¿Dónde están los libres? ¡Vamos! Y todo su pueblo grito. Libre. Y todo su pueblo grito. Libre. Y todo su pueblo grito. Me ha hecho libre. Proclama su libertad, iglesia. Y todo su pueblo grito. Libre. Y todo su pueblo grito. Libre. Y todo su pueblo grito. Me ha hecho libre. Con trompeta. ¡Fuerte! ¡Sí, señor! ¡Fuerte! ¡Cantamos! ¡Me gozaré! Me gozaré, gozaré, gozaré. Me gozaré en Jehová. Pues se ha llevado todo mi dolor. Me ha hecho libre. Me gozaré, gozaré, gozaré. Me gozaré en Jehová. Pues se ha llevado todo mi dolor. Me ha hecho libre. Una vez más, los libres, ¡vamos! Y todo su pueblo grito. Libre. Y todo su pueblo grito. Libre. Y todo su pueblo grito. Me ha hecho libre. Proclama a libertad, vamos. Y todo su pueblo grito. Libre. Y todo su pueblo grito. Libre. Y todo su pueblo grito. Me ha hecho libre. ¡Y a su nombre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye esos cantos de liberación! ¡Rodean este lugar! ¡Hay libertad y lesión! ¡Que le escuche tu voz! ¡Vamos! Cantos de liberación son los que me rodearán Al chofar del jubileo las cadenas se aburran Cantos de liberación son los que me rodearán Al chofar del jubileo las cadenas se aburran ¡Y qué es lo que está pasando, Iglesia! El triste tiene el vino, el ansioso tiene paz Pues hoy ha regado su libertad El cansado tiene fuerza, el enfermo saldrá El pecador se arrepiente y limpio queda ya ¡Hay libertad! ¡Hay libertad en la casa del Señor! ¡Aleluya! ¡Una vez más! ¡Cantos de liberación! ¡Vamos! Cantos de liberación son los que me rodearán Al chofar del jubileo las cadenas se aburran Cantos de liberación son los que me rodearán Al chofar del jubileo las cadenas se aburran El triste tiene el vino, el ansioso tiene paz Pues hoy ha llegado tu libertad El cansado tiene fuerza, el enfermo saldrá El pecador se arrepiente y limpio queda ya ¡Esta mañana desciende el Espíritu del Señor! ¡Desciende el Espíritu del Señor! ¡Y donde está el Espíritu de Dios! ¡Ahí hay libertad! ¡Dice! 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 Espíritu de Dios, llena mi vida ¡Dice! ¡Dice! Lléname, lléname Con tu presencia, lléname, lléname Con tu poder, lléname, lléname Con tu amor Lléname, lléname Con tu presencia, lléname, lléname Con tu poder, lléname, lléname Con tu amor Ahí donde estás Hazle tus manos Y dile Señor lléname Lléname Llénanos Con tu amor Dile lléname Dile lléname El Espíritu Santo comienza a llenarte en esta mañana El Espíritu Santo desciende Oh bendito Dios Oh bendito Dios Santo, Santo Oh alaba el nombre del Señor Oh bendito sea tu nombre Oh Oh ahí donde estás comienza a presentarte delante del Señor Entra por sus puertas con acciones de gracias Entra hoy iglesia Oh aquí estamos Señor Aquí estamos oh Señor Dile conmigo Aquí Estoy Estoy Te ofrezco todo lo que soy Dile aquí estoy Aquí Estoy Estoy Un sacrificio Un sacrificio quiero ser Toma mi ser Dile mi vida Mi vida Entrego a ti Porque tú Eres mi Dios Eres digno De adoración Una ofrenda Una ofrenda De amor Seré Para ti Dile aquí estoy Aquí Estoy Dile a Él Te ofrezco Te ofrezco todo lo que soy Aquí estoy Aquí Aquí estoy Estoy Un sacrificio quiero ser Dile toma mi ser Toma mi ser Dile mi vida Mi vida Entrego a ti Porque tú Eres mi Dios Eres digno De adoración De una ofrenda Una ofrenda Una ofrenda De amor De amor Seré Dile a Él Dile a Él Para ti Porque tú Eres mi Dios Dile eres digno Eres digno Eres digno De adoración Una ofrenda Una ofrenda De amor Seré Seré Ofrenda De amor Seré Seré Una ofrenda Ante de ti Te adoraré Postrado Ante ti Mi corazón Te adoro Dios Y siempre Quiero estar Para adorar Y contemplar Tu santidad Tu santidad Te adoro A ti Señor Te adoro A ti Al estar En la presencia De tu divinidad Y al contemplar La hermosura De tu santidad Mi espíritu Se alegra En tu majestad Te adoro 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 Cuando veo La grandeza De tu dulce amor Dicelo a él Y compruebo La pureza De tu corazón Mi espíritu Mi espíritu Se alegra En tu majestad Y que hacemos Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Y al estar Aquí Delante De ti Te adoraré Postrado Ante ti Mi corazón Mi corazón Te adoro Te adoro Y siempre Quiero estar Para adorar Y contemplar Tu santidad Te adoro Y siempre Quiero estar Para adorar Para adorar Y contemplar Tu santidad Te adoro a ti Señor te adoro a ti y al estar aquí delante de ti te adoraré mostrado ante mí mi corazón te adoraré y siempre y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad te adoro a ti Señor te adoro a ti quiero levantar mis manos quiero levantar mi voz dile a Él ofreciendo a ti mi vida como en santidad y amor ahora le al Padre y díselo a Él Padre solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón y me postro en tu presencia en adoración Hijo de Dios y recibe hoy y recibe hoy y toda la gloria gloria la honra y honor Honor Hijo de Dios Recibe Honor Y toda la gloria La honra y Honor Dile quiero levantar mis manos Quiero levantar mis manos Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Ofreciendo a ti mi vida En santidad y amor Dile Padre Mi Padre solo a ti te ofrezco Mi vida y mi corazón Dile y me postro Y me postro en tu presencia En adoración Hijo de Dios Recibe 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 Hoy Recibe Hoy Recibe Hoy Toda Toda la gloria 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 Al alto y sublime, al alto y sublime, que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo. Dejadé al que habita en las alturas y en la santidad, con el rebrantado y humilde de su humildad. Dile para hacer vivir, para hacer vivir el Espíritu humilde, y para vivificar el corazón quebrantado. Alta tus manos y dile, sea la gloria, honor, alabanza y poder. Dejadé al que reina por los siglos, y su nombre es Santo. Dile sea la gloria, sea la gloria, honor, alabanza y poder. Dile al que reina, al que reina por los siglos, y su nombre es Santo. Dejadé al que reina por los siglos, y su nombre es Santo. Por siempre y para siempre, tú eres grande Señor. Amado Dios. Amado Dios. Amado Dios. Amado Dios. Amado Dios. Amado Dios. ¿Qué es lo que le expresamos al rey? Cuán grande es Él Cuán grande es Él Dile mi corazón Mi corazón Entuna la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Son las voces Mi corazón Entuna la canción Dile cuán grande, cuán grande Cuán grande es Él Cuán grande es Él Mi corazón Mi corazón Entuna la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Cuán grande es Él Cuán grande eres tú Señor Levantamos nuestras voces Eleva ahí tu adoración al rey de reyes Oh tú eres grande Tú eres grande Inmerecido es tu amor Inmerecida es tu misericordia para conmigo Oh tú eres grande Tú eres hermoso Oh mi amado Oh mi amado Te adoro solo a ti Te adoro solo a ti Grande eres tú Grande eres tú Señor Tú eres hermoso Oh solo tú eres el más grande Solo tú eres digno de adoración Ángeles no cesan de decirte santo Tú eres digno Señor Tú eres santo Tú eres digno de adoración Oh Señor Tú eres santo Tú eres poderoso Digno de abrir el libro Tú eres solo poderoso Digno de desatarlo en el libro Digno de adorar 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 Como tu Señor, voy a buscar, pero sé muy bien que no lo hay, que tú eres Dios, tú eres Rey, me has coronado de tanta misericordia, por tanto te alabaré, te exaltaré. Te exaltaré, te adoraré, oh mi amado, ven Señor amado, tú eres solo poderoso, tú eres solo poderoso, santo, santo, santo por siempre. Dime, que fue quien es y quien vendrá, santo, santo, santo eres tú, eres tú, soberano Dios. Dios, tú estás aquí, tú estás aquí, oh Dios, mis labios te alabarán, mi corazón te alabará, cada parte de mi ser te alaba, oh Dios. Tú eres mi roca, tú eres mi castillo fuerte, oh Dios. Tú eres mi castillo fuerte, oh Dios. Yo les digo y dice el Señor, he abierto una dimensión muy grande delante de vosotros. No más llanto, no más llanto, no más tristeza, no más dolor, dice el Señor, porque os he metido en una dimensión donde hay gozo, hay alegría, porque yo he de cumplir cada una de mis promesas. Solo créanlo, dice el Señor, yo no fallaré. Bota todo manto, toda lágrima, todo dolor, y gózate en mi presencia, dice el Señor. Te he puesto un manto que te cubre, dice el Señor. Señor, he puesto sandalia en tus pies. Te he dado la barra del poder. En tus pies caerán tus enemigos. En tus pies caerán rendido todo aquel que vendrá arrepentido. Solo abre tu boca porque por eso te he escogido, dice el Señor. Penél amable. Debte añadir y abarco. faites un mensaje... ...y abarco. a los valientes levantará sus manos todos aquellos que se sentían derrotados menospreciados hasta olvidados justamente levantarán victoria porque yo he puesto a tus enemigos bajo tus pies caminarás sobre ellos levantarás el botín y levantarás holocausto y lo presentarás ante mí porque yo soy tu Dios el que te liberta dice el Señor bendito Señor nos disponemos Señor a que tú nos sigas ministrando Señor nos sigas bendiciendo mío ¡Gracias! ¡Gracias!